¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Les cuento que anteayer llegué de Los Ángeles. Ayer fue un día súper estresante y por eso no vloggeé, porque estaba haciendo un montón de vueltas, dejando todo listo. Ya que hoy viajamos a Cartagena y me voy con estas dos señoritas. ¡Bellas, bellas! Y yo quería que fuera este señor por acá. A Toma y le están hablando. No, mi amor, mira, saluda. ¡Haga ojitos, haga ojitos! ¡Haga pucheros, haga pucheros! Pero Mateo no puede ir porque lo operan del hombro. Ya tenía que operarse, o sea, de verdad, pobrecito, de su hombro se le zafa. Y sí, ya vamos camino al aeropuerto. También vamos a ir con mi papá, es como un viaje familiar. Entonces estoy súper emocionada. Ah, sin Lola. ¡Ups! Mentira, Lola, te amamos. O sea, estoy muy feliz porque se hace mucho, no hago viajes familiares. Yo fui a Cartagena cuando tenía que ir. Yo tenía ocho años y Cartagena es una ciudad preciosa. Yo tenía nueve meses. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Yo dos años. Dos años tenía nueve meses, imagínense eso. O sea, y Cartagena es una ciudad preciosa, entonces estamos súper felices. ¡Llega! Casi lo dejamos. Casi te dejamos, papi. ¡Yay! Ya estamos todos. Creo que es el Día del Padre. Hoy no es el Día del Padre. No, pero es el regalo tú lo debía del Padre. No, tampoco. Tampoco, entonces qué. Fue un regalo todos por ser tan bellos. ¡Miren con quién nos cruzamos! ¿Tú llevamos a Cartagena? ¡No! ¡No! ¡No le doy las letras! Miren, Lola acaba de llegar a Colombia. ¡Bienvenida! ¿Cómo te llevas a Cartagena? ¡No, no, no! ¿Cómo te llevas a Cartagena? ¡No! Miren, nos encontramos con estas niñas hermosas y vinieron a saludarnos. Lola, cuéntanos, ¿cómo te fue en tu viaje de mil horas? Súper bien, conocí el mundo y los aeropuertos. Te fuiste a Lima, me fui hasta Perú para volver a Colombia. Una locura. Eso pasa por comprar los tiquetes a última hora. Miren, me encontré con estas niñas tan lindas. ¿Cómo se llaman? María. Bonita. Mami, tienes que poner la mano. Eso. Hay que poner la mano, ¿sabían esto? Pongan la mano. Bienvenidas, gracias. Dani. Papi, ¿qué pasó? Que no tenía mil gafitas, estaba en las 17. Sí, era 17. Parecida, parecida. ¡Ya sigamos! Les estaba diciendo a mis papás que este para mí es el momento como más estresante, que lleguen las maletas porque soy como, no llegó, no llegó, no llegó, se la robaron, se quedó en Bogotá, o sea, en serio, no se imaginan, me da como tanto estrés, pero creo que es como un trauma que me crearon porque pues ya me han robado, ya me han dejado maletas, entonces ahorita estoy como, pero bueno, espero que llegues. Llegó, ay, qué felicidad, papi, es esa, por favor, ay, sí, ay, mi bebé, venga pa' acá, mami. Uf, no se imaginan el calor, la humedad, ya mi perro está gritando, está comando. Pero bueno, ya vamos en un avance, ya que mi familia no sabe qué es empacar ligero. Literalmente llegaron todos con una maleta enorme y obviamente en un taxi normal. Llegamos y se lo partizan. Y pues solamente en un taxi normal como que no lo sabemos. Miren, les muestro la habitación. Es chiquitica, pero súper linda. Ya nos estamos quedando en la ciudad, por ahí me caigo, en la ciudad amurallada y vamos a salir porque tenemos un hambre. Vamos a comer arepa de huevo, que es deliciosa. No se ven, no sé cuánto no me comen una rica, o sea, una buena arepa de huevo. Miren esto tan espectacular. Todo por donde vean es precioso. Y llegamos a este lugar para comer la famosa arepa de huevo. Miren, son fritas, pero son deliciosas. Miren, ya nos dieron la arepa de huevo y está deliciosa, no se imaginan. ¿Qué tal, Dari? Muy rica. Miren, me acabo de encontrar con Angélica. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú eres de acá? Sí, yo estoy de acá. Ay, no, todo está hermoso. Miren estas dos preciosuras. Hola, ¿cómo estás? Bueno, les cuento un poquito de dónde estamos. Estamos en la ciudad amurallada de Cartagena, es la parte antigua y es preciosa. No les he mostrado mucho porque está, pues, oscuro, pero ya creo que el domingo ya vamos a caminar más por acá. Es precioso. Tiene, bueno, se llama ciudad amurallada porque literalmente tiene una muralla alrededor que construyeron los españoles para protegerse de los piratas. Miren, qué románticos tomándose fotos. Saluden. Hola, niñas. Miren, allá está la ciudad amurallada y luego vamos por acá. Y ya están todos los edificios. Es súper chistoso el contraste. Pero miren, esto es hermoso. Llegamos a la plaza de Santo Domingo y está súper, súper linda. Miren, acá se sienta la gente a comer, a escuchar música en vivo. Venden los aretí. Buenos días a todos, ¿cómo están? Les cuento que estos días no he vloggeado. Lo he intentado, les voy a mostrar unos clips. Pero sí, como, hola. Es que he estado en modo zombie, como que no me recuperé bien del viaje a Los Ángeles y he estado súper cansada y, pues, he intentado disfrutar un poco. Entonces, sí, por eso no pude vloggear mucho, pero lo intenté. Venden, buenos días. Ya estamos en la lancha. ¡Chau! ¡Tan bella! ¡Ya llegamos! Ya que la comida acá la sirven. Es que, de verdad, me doy cuenta que no puedo vloggear ese día cuando me trabo muchísimo. ¡Hola! No, y como que me frustro. Entonces, dije, ¿cómo va? Mejor vamos a disfrutar y vloggeo hoy, que ya es el último día en Cartagena. Entonces, les voy a mostrar las casitas. Son preciosas y creo que vamos a hacer un tour en caballos. Tengo un poco miedo porque ustedes saben que yo soy alérgica, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Miren qué hermosura, los colores, los balcones. Todo esto es divino. Miren estas calles tan hermosas. No, esto es divino. Me quiero quedar acá. Me quiero comprar una casa acá. Ya vamos en un taxi. Vamos a ir a Boca Grande. Porque Danis quiere recrear una foto que tiene de chiquita. Cuando tenía nueve meses, tenía una trencita, estaba en la playa. Entonces, vamos a ver si la podemos recrear y luego vamos a ir a almorzar. Les muestro a ver qué encontramos. Llegamos a Boca Grande y esta es la playa. Miren su trencita. Miren, mis papás insistieron y nos vamos a montar a este carruaje. Porque es como la única forma de conocer bien la historia y recorrer toda la ciudad amurallada. Así que nos vamos a montar. Miren, a este restaurante vamos a venir por la noche. Se llama Café del Mar. Miren, ya vamos en el carruaje y hasta ahora todo. Súper. Esta es la Torre del Reloj y era anteriormente la única entrada y salida de la ciudad amurallada. Buscar los de Cartagena de España, judiciales. ¿Aquí puede parar un minutico? ¿Ahí? Sí, aquí hay. Para tomar una selfie. Miren, esos edificios rosados súper lindos y son los juzgados. Y miren, aquí están las murallas. La gente viene a ver el atardecer. Esto es súper bonito. Y esta es la casa de Gabriel García Márquez. Miren, en esos huequitos se colocaban los cañones para defender la ciudad. Esta ciudad definitivamente enamora. Miren, esos balcones, estos colores. ¿Cómo estás? Bien. Vino a saludarme y nos tomamos una foto. Miren, me encontré una tocada. Hola, ¿cómo están? Saludos de Cartagena. Miren, me encontré con Stephanie de Barranquilla. Que también está de visita. ¿Quieres mandarle un saludo a alguien? A mi familia. Y a mi familia también. Vale. Bueno, ya terminamos el tour y sorprendentemente no me dio nada, no me dio alergia. Pues estoy un poquito roja, pero creo que no tiene mucho que ver con eso. Ahorita estamos en una tienda que mi papá está viendo unas camisas y ya vamos para Café del Mar. Oigan, algo que me encantó fue que vi a muchas. Mientras estaba en el caballito, vi a muchas caritas. Y yo como... Miren esta hermosura. Es que miren esos ojos. Y aquí les quería mostrar la foto que queremos que recree. Miren esto, cosa tan linda. Entonces, Dani, saca la lengüita. ¡Ay, divina! Llegamos a la muralla. Aquí está el restaurante. Se llama Café del Mar. Conseguimos mesa. Así que vamos a poder ver el atardecer. Miren qué cielo más hermoso. Llegaron nuestros cocteles. Yo pedí un tequila sunrise. Mi mamá pidió un mojito. Mi papá una cerveza. Y Daniela... ¿Daniela? ¿Cómo así que un coctel? Y sin alcohol. Ay, más le vale, mamita. Usted toma alcohol hasta los 30 años. Bueno, está haciendo un viento delicioso. No se siente la humedad. No se siente el calor que sentimos todos estos días. Cartagena es precioso. Pero definitivamente no es mi clima. Yo no puedo. Mi pelo no puede. Como pueden notarlo. Pero la pasamos súper bien. Entonces yo creo que volveremos pronto. Y bueno, ya este viaje se acabó. Así que me despido. La pasé súper bien. Espero que les haya gustado este vlog. Les mando un beso enorme y que estén muy bien. Chao.